La diputada Camila Rojas del Partido Comunes junto a la parlamentaria Carolina Marzán del PPD vieron a conocer en el mes de mayo un proyecto de ley que busca establecer cada 29 de junio como el Día del Folclor Urbano Roberto Parra, esto a propósito del Natalicio del Artista, proyecto que fue aprobado en la Comisión de Cultura y las Artes de la Cámara Baja. Posterior a este paso ingresó a la Sala de Diputadas y Diputados, instancia en la que se argumentó y votó. El resultado final dio cuenta de 124 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones, siendo de este modo aprobado y dando vida al proyecto de ley que busca establecer cada 29 de junio como el Día del Folclor Urbano Roberto Parra. La parlamentaria por San Antonio, Camila Rojas, manifestó estar emocionada con la aprobación del proyecto en la Cámara, siendo un hito importante para la cultura nacional. Estamos muy contentos y emocionados de la aprobación del Día del Folclor Urbano Roberto Parra en la Cámara. Es un homenaje a Roberto Parra y a todos quienes han expresado en la cultura popular de Chile el yaz huachaca, la cueca chora y tantas otras expresiones populares. Así que estamos a contratiempo. Este día va a ser el 29 de junio. Ahora tiene que discutirse en el Senado. El 29 de junio el tío Roberto Parra cumpliría 100 años, por eso la importancia de que prontamente podamos tener esta ley y que el 29 de junio del 2021 podamos comenzar este homenaje a la cultura popular. Proyecto que da paso a una nueva celebración cultural para nuestro país y que en el artículo único del proyecto queda de la siguiente manera. Se declara el 29 de junio como el Día del Folclor Urbano Roberto Parra y mandata a promover durante ese día toda clase de acciones educativas, de difusión, comunicacionales, culturales y artísticas relacionadas con dicha declaratoria. Homenaje a Roberto Parra y a su legado cultural. Y es que fue en San Antonio donde Roberto se enamoró de la Negra Esther, por lo que hay un especial reconocimiento y cariño a su figura en el puerto de San Antonio. Gracias por ver el video.